¿Qué te parecería comprarte una isla solo para ti? En donde puedas habitar con total comodidad. En donde puedas hacer tus fiestas y absolutamente nadie sea capaz de molestarte. Parece ser que esta es una tendencia que está poniéndose de moda entre las celebridades. Quizás para apartarse de la sociedad mundana que los persigue a cada paso que dan en la ciudad. O tal vez para relajarse y tomar inspiración en un entorno 100% natural. Algún día sabremos la verdad del por qué adquieren bienes de tal excentricidad. Mientras tanto, vamos a ver algunos cuantos de esos casos que entre los famosos. Se han atrevido a demostrar su poder adquisitivo y cumplirse sus particulares gustos. Que por supuesto, a más de alguien impresionará. Kaiomusha. Actualmente es propiedad del conocido ilusionista David Copperfield. Funciona como un complejo turístico y es sumamente exclusivo. Ya que una semana en este paradisiaco lugar te cuesta más de 200 mil dólares por semana. Aproximadamente 5 millones de dólares es el precio que ha pagado el popstar Ricky Martin por un territorio que forma parte del archipiélago Angra dos Reis. Lo que se sabe es que se trata de una isla privada, solo para él y sus invitados. En el caso del futbolista Cristiano Ronaldo, se trata de un regalo de bodas que le hizo a su representante Jorge Méndez. Le regaló una isla en Grecia. Tremendo detallazo entre estos dos amigos, que más bien parecen hermanos o padre e hijo con esta clase de regalos. Scorpios. Adquirida por el magnate ruso Dmitry Rivolovlev. Una vivienda que pertenece a nadie más que su familia. Su costo rebasa los 100 millones de euros. Isla Tetiaroa, cerca de Tahití. El propietario es Marlo Brando. Se decidió a quedarse en aquel lugar después de conocer a la hija de un pescador con la que contrajo nupsias. La conoció durante la filmación de una de sus películas. Islas Necker, próximas a Puerto Rico. El propietario es el dueño de Virgin Records, Richard Branson. Un lugar al cual, para variar, solo acuden celebridades. Estar ahí una semana tiene un precio que rebasa los 200 mil dólares. Lady Di, Robert De Niro, la familia Beckham y Steven Spielberg son solo algunos de los asistentes al exclusivo lugar privado. Shakira y Roger Waters son copropietarios de una isla cercana a las Bahamas, que sirve como destino turístico desde el año 2011. Cayo Zumba, es uno de los ostentosos hogares de Leonardo DiCaprio. Se sitúa en Belice, solo le costó un millón y medio de euros y albergará un hotel, que se estrenará en el año 2018. Little House Pond Kai, cerca de las Bahamas también, le costó 3 millones de billetes europeos al buen Johnny Depp. Se decidió por esta isla especialmente después de rodar algunas escenas de los piratas del Caribe. La isla de Mago, que es parte de las islas Fiji, le tocó a Mel Gibson, más de 20 kilómetros cuadrados que le hicieron desembolsar 10 millones de euros en el año 2003. Total que estas son las sorprendentes adquisiciones de algunos nuevos magnates que con sus respectivos alcances se han decidido a cumplirse un gusto tropical. En otras noticias, se descubrió un grupo de galaxias enorme. Su medida es de 5 mil millones de diámetro y corresponde a un conjunto de cuerpos espaciales que de alguna manera se mantienen unidas por medio de la gravedad que en conjunto hace que una atraiga a la otra. Este descubrimiento, dicen, viene a revolucionar lo que apenas conocemos acerca del espacio o universo, ya que nadie se imaginaba el tamaño de esta estructura galáctica. Y hablando de cosas gigantescas y nuevas, posiblemente ya hayas visto el tráiler de la película live action que está próxima a estrenarse como adaptación cinematográfica de la serie de anime, Ataque a los Titanes. Si es así, tal vez te hayan deslumbrado en alguna medida los efectos especiales en la cinta. No obstante, tendrías que darle un vistazo a la serie original para que te dieras una idea de cuánto se ha modificado en la estilización de los personajes que te presenta la historia. Dicha historia nos cuenta de un panorama post-apocalíptico que consta de un pequeño sector de la humanidad que sobrevivió la invasión de una misteriosa manada de titanes que tiene el único objetivo de aniquilar humanos. Los titanes, siendo humanos pero de tamaño mucho más grande, algunos de 30 metros y otros que rebasan los 100 metros, representan un peligro inminente para las personas resguardadas al otro lado de una muralla de concreto que logra ser agrietada por un titán colosal que permite la entrada a sus congéneres, desatando así una serie de batallas que los humanos y su improvisada tecnología logran enfrentar a base de garra y astucia. Los comentarios que comparan estas dos adaptaciones a la novela original se inclinan más por la serie animada que por la película live action. Si a ti te gustan este tipo de historias o el anime, podrás opinar en primera persona y expresar tu opinión al respecto. Este es solamente un pequeño review de lo que está disponible hasta el momento.